¿Sabías que el agua que bebes, los alimentos que consumes y hasta la energía eléctrica que utilizas provienen en gran parte de las áreas naturales protegidas? La calidad del agua y aire, el turismo, la gastronomía y hasta la mitigación al cambio climático son sólo unos ejemplos de todos los servicios que recibimos día a día de la naturaleza. Valora, conoce y conserva los servicios ambientales que nos regalan las áreas protegidas. Y soy como yo, una hincha de la conservación. Gracias por ver el video.